¡Feliz Navidad! Volvo realizó un sorteo en el que el agraciado, el suertudo, fue un paisano cusqueño que se llevó un Volvo VN. Estuvimos presentes en el acto de la premiación del sorteo en Volvo Perú, en las instalaciones de Lurín, y ahí estaban presentes el señor Marcus Horberg, el director gerente general. Estaba el señor Jorge Macías, el gerente de división de camiones. Pedro Cántaro, representante del Ministerio del Interior, y Rubén Sol de Villa Gala, el notario público, así como también clientes de Volvo Perú. Y en medio de una gran fiesta, celebrando el ganador del sorteo de un Volvo VM, fue la empresa de transportes de carga Sol Naciente. Y desde el Cusco, la ganadora fue la señorita Nelly Maruja Rodríguez Wichnai. Felicitaciones a todos ustedes.